Para nosotros creemos que la formación práctica de un estudiante universitario del área de Ciencias de la Salud es fundamental derivado de que el trabajo que se realiza al momento de ser egresado es un trabajo multidisciplinario del cual se requiere mucha experiencia. Se requiere mucha experiencia de poder tener una relación entre los diferentes profesionistas del área de Ciencias de la Salud y con otros. Se requiere un trabajo realmente de mucha capacidad y experiencia. Entonces creemos que las prácticas profesionales pueden dar una parte de esa experiencia. Es importante que la realicen en su disciplina de estudios, que la realicen en sitios adecuados y sitios donde pueden ellos aplicar las competencias que están adquiriendo a lo largo de los semestres en los cuales está diseñada la currícula. Y que se tengan planes de realizar convenios con las unidades académicas pertenecientes a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí entra la parte de vinculación, que ya nos acompaña una persona de vinculación también. Y que, pues, es muy importante estos convenios. Yo creo que también aquí lo que hemos tenido de problema es que cuando la administración toma su... o entra en funcionamiento, pues a veces dirigimos a la escuela en función del perfil que tenemos se nos olvida que a lo mejor no nada más hacemos lo que tenemos como perfil el que está ahí al frente, ¿no? Entonces, a veces nos dedicamos sumamente a generar convenios en el área o en el perfil que ellos tengan, ¿no? Ah, yo me dedico a hacer esta parte y hago un convenio de esta parte. Entonces, a veces los convenios deben de ser pues para toda índole relacionada con la unidad académica. El objetivo de las prácticas profesionales pues es adquirir experiencia laboral, habilidades y competencias de los estudiantes que están. Les voy a hablar en particular del programa de UFB. Nosotros, ellos van a hacer sus prácticas profesionales en noveno y décimo semestre y también se integran en verano a hacer estas prácticas profesionales. Se les pide por lo regular 480 horas. Esto va a depender mucho del lugar donde van a hacer sus prácticas. No son obligatorias, es algo que también nos llama la atención y que debería de ser... Bueno, desde nuestro punto de vista que estamos trabajando esta nueva licenciatura tenemos que llevar créditos. Y además, el sistema de designación de créditos y transferencia de créditos permite la flexibilidad de estos créditos y que no nos simplen los créditos finales. Y entonces, pues que sean 480 horas con 80% de créditos aprobados en su programa de licenciatura. Esto, les decía, es una particularidad en el caso de químicos amistóficos biólogos. Tenemos que cuidar mucho el lugar o la sede porque a veces cuando se hacen obligatorios, ah, pues voy a hacer prácticas profesionales con profesor de tesis ahí en laboratorio donde haces tu tesis. Entonces, pues creemos que eso tampoco es una práctica profesional. Tiene que salir a otro lado, tiene que vincularse, ya sea en la industria, ya sea en un laboratorio, bueno, en el caso particular, en un hospital, en un laboratorio. Estas sedes pueden ser industrias, hospitales, las actividades académicas y laborales que el estudiante desarrolle serán supervisadas por un tutor. Eso es muy importante, ya que a veces, pues se va, quién sabe si cumplió las 480 horas, quién sabe si cumplió con las actividades que tenía programadas, no hay un plan, simplemente regresa con su constancia, aquí está, mire, ya hice mis 480 horas. ¿Qué hiciste? Pues quién sabe, porque no son obligatorios. Entonces, ese tutor se va a encargar de darle una revisión a lo que él está haciendo y además debe ser un tutor profesional vinculado con el área, porque a lo mejor me toca tutorial a alguien que va a hacer algo del área de clínicos y yo no soy experto en clínico, ¿no? ¿Qué va a hacer ahí? Pues quién sabe. Entonces, sí necesitamos también vigilar esa parte. Aquí hay una gran experiencia, la doctora Argelia, ella manda a sus estudiantes en una materia optativa a los hospitales a realizar prácticas en el área de farmacia, ¿sí? Entonces, ella responde como tutora pero lo hace dentro de una UDI, no dentro de un esquema de prácticas profesionales. Eso nos ha llevado pues a que podamos opinar alrededor de este tema, ya que cuando ella nos manda a hacer una práctica profesional a las farmacias de los hospitales, pues incluso se ha abierto ese campo para que... El otro día se titulaba a una muchacha y yo le pregunté, ¿a partir de cuándo te interesó la área de la farmacia? Dice, a partir de que la doctora Argelia me mandó a hacer las prácticas ahí, ¿verdad? Entonces, ese campo, esa parte del farmacéutico en el caso del QFB, pues a veces no está muy explotado y tiene que ver pues con esta parte que les decía que el tutor debe estar vinculado con el área de farmacia, porque a veces en sus prácticas profesionales. Entonces, tiene que tener una vigilancia para que al final se le puedan dar esos créditos o no se le puedan dar. Pero como les decía, ahorita no tenemos eso, ahorita no es obligatorio. La importancia de la competencia en la práctica pues es que desarrolle sus habilidades y actitudes frente a un trabajo donde puedan vincular el aprendizaje académico y laboral acercándolos a la práctica. Ya que estén muy cercanos a lo que van a hacer en un trabajo, pueden ser competentes profesionalmente al experimentar la realidad social. Sí, esto también es muy importante porque a veces sí, pues los mandamos a un sitio donde puedan estar con puros estudiantes. No, tienen que estar ya en un sitio donde hay profesionistas, donde hay pacientes, donde está ya la realidad con la que se va a enfrentar. Logrando experiencia para optar en el futuro a trabajos que cuenten con mayores requisitos a la hora de la iniciación laboral. Resolver problemas y situaciones del trabajo en forma autónoma para ser competentes en un campo profesional. Y a veces pues confundimos también esto porque decimos ah, pues tiene que ser de forma autónoma. autónoma. Pues ve y busca dónde hacer tus padres. Aquí no hay con B, aquí no hay nada, ve y a ver qué encuentras y cuando termines mantén tu constancia. En los últimos años el mercado laboral ha evolucionado rápidamente las transformaciones tecnológicas. El mundo actual afectan de forma directa a los tipos de trabajo. Eso no lo podemos tener nosotros en nuestros laboratorios. No podemos tener toda la parte de las herramientas tecnológicas de lo que va revolucionando en la industria. Entonces es importante que el alumno vaya y lo conozca a esos sitios. y a las funciones que desempeñan los empleados, a veces hasta las relaciones interpersonales, a los perfiles profesionales y a las competencias demandadas. Entonces, nosotros en la historia antes había muchos convenios en ciencias químicas donde nuestros estudiantes se iban incluso a industrias farmacéuticas, a la Ciudad de México, a Toluca, a otros estados con convenios y con becas. En la cualidad, pues le decimos ve y búscale y pues a ver quién te da una beca y si no hay, pues vete aquí a ningún lado donde tengas modo de no invertir. Se ha observado en las diferentes generaciones que para desempeñar una ocupación ya no solo basta con adquirir los conocimientos técnicos y teóricos en el aula, es necesario tener una serie de conocimientos transversales, destrezas y aptitudes que puedan aplicarse en la mayoría de los empleos en empresas que permitan además resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible. ¿Qué es lo que creemos que sucede? Ah, pues yo, docente, pues yo cuido mi materia laboral y a lo mejor eso lo puede aprender en una práctica profesional pero pues eso no lo van a pagar. Entonces, yo cuido mi y inflamo los créditos. Entonces, ya no caben prácticas profesionales en nuestra estructura curricular porque tengo que proteger mis horas frente a mí. Los egresados de la licenciatura son evaluados a través de un examen de conocimientos prácticos que se conoce como EGEL y es una de muchas herramientas que existen donde se han aportado que el 48% no ha logrado acreditarlo de forma satisfactoria. ¿Qué nos mide el EGEL? Bueno, tampoco es una herramienta que pueda ser la panacea pero nos mide el producto a nuestros estudiantes cómo salen. Si es Ecopay, nos mide el proceso pero no le hemos centrado que nos miran el producto y hemos visto nosotros que los que hacen prácticas profesionales pues elevan el nivel de rendimiento en esta prueba. Este examen evaluó conocimientos y habilidades que es lo que nosotros queremos insertar en las prácticas profesionales. Estas prácticas ayudarían en ambos rubros al estudiante a tener un nivel satisfactorio en este examen de conocimientos y así mismo la competencia profesional. Los resultados del examen les permiten disponer de información adicional a la que ofrecen las universidades a los empleadores sobre competencias profesionales de los egresados a que aspiran a ser contratados. Además, pues esta herramienta nosotros podemos insertarnos en ella y dar opiniones de qué es lo que queremos que nos evalúe de nuestros estudiantes. Un estudio de otra universidad lo pudimos revisar y dice que a más de 27 mil personas participaron en la encuesta de empleo realizada en Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y en otros sitios web como universietrabajando.com Dice, ¿cómo evaluarías las prácticas profesionales? Dice, el 3% nos dificultan los estudios porque a veces se desolatan con las actividades curriculares, con las clases, con toda esa parte que a veces no las diseñamos para que ellos se vayan con toda tranquilidad a hacer sus prácticas. El 1% dice que no les sirve y el 27% dice que es positivo para acompañar los estudios y un 69% dice que es positivo para adquirir experiencia. Entonces, el 69% de los universitarios considera que las prácticas son fundamentales para adquirir experiencia y el otro 27% dice que pues sí los acompaña en los estudios. Entonces, este resultado radica en cómo lo podemos diseñar para que el alumno vaya acompañado de todas las herramientas y poder mover esos porcentajes. Por lo tanto, la formación práctica de un estudiante universitario es de suma importancia para el desempeño de una profesión, para su desarrollo personal y académico integrando en un contexto de aprendizaje situado en escenarios reales laborales. Yo les mencionaba un ejemplo, le gustó la parte de la farmacia, pero a lo mejor vamos a la parte de la farmacia y no les gusta o no les gusta el hospital y entonces cambian la línea en la que iban dirigidos hacia otra y no va a ser un estudiante que al final no se inserte en un campo laboral para el cual fue preparado o bueno, disminuimos esa parte porque tampoco a lo mejor la podemos incidir de tal forma. Bueno, aquí están las referencias que nosotros consultamos y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.